Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver cómo tocar un ukelele si sabemos tocar la guitarra. En un vídeo anterior hemos explicado que un ukelele lleva la misma afinación que una guitarra cuando la ponemos en el traste 5, la cejilla. Lo único es que el ukelele tiene 4 cuerdas, la guitarra tiene 6 y no habría que tocar, o deberíamos tratar de evitar de tocar la quinta y la sexta cuerda. La cuarta cuerda la tengo cambiada, la tengo puesta a una primera, también está afinada en rey, está afinada normal, porque hemos visto en el vídeo cómo convertir. Quien tenga intención de mirarlo, le interesa que busque cómo convertir una guitarra en ukelele, pero a nosotros a la hora de tocar no nos cambia. Lo que serían acordes normales, sin cejilla, se llamaría un sol, un mi, un do y un rey. En el ukelele los voy a poner igual, pero sin cejilla. Pongo los dedos para que parezca que estoy haciendo sol. Sol, sol, mi, un do y un rey. Lo único es que en el momento que yo pongo cejilla o modifico la guitarra en algo, poniendo cejilla o bajando la afinación, ya el acorde no se llama sol. Nosotros pensamos en sol, en mi, en do y en rey, pero realmente el nombre del acorde no va a ser ese. Pero todas las canciones que yo sepa tocar con una rueda de acordes, pues, sol, mi, un do y un rey. La voy a tocar igual y no voy a estar pensando en qué acorde estoy haciendo. No obstante, os voy a poner una tabla para que sepáis qué acorde estáis poniendo en cada momento. Bueno, antes hemos hecho una rueda que era sol, mi, do, rey. ¿Veis? Yo estoy poniendo el dibujo de sol mayor. No tengo dos cuerdas aquí, pero a los efectos sería como si en mi cabeza pensara en sol mayor. Pero en realidad estaría haciendo un do. ¿Vale? O sea que cuando yo pongo el dibujo de sol, aquí aunque haya puesto guitarra, estaría haciendo un do. ¿Bien? Cuando pongo mi menor, en este caso estoy haciendo mi, estaría haciendo un la menor. Cuando pongo do, cuando pongo do, estaría haciendo un fa. Y cuando pongo re, estoy haciendo un sol. Realmente esto habría que darle la vuelta para que pensáramos lo que estamos haciendo. Pero lo he puesto así en un principio para que os deis cuenta. Cuando yo pienso en sol tocando la guitarra, en realidad estoy haciendo un do. Cuando pienso en mi, estoy haciendo un la. Cuando pienso en do, el dibujo mío, siempre partiendo a la base, que sé tocar la guitarra, que nadie se haga líos. Cuando yo pienso en do, en realidad estoy haciendo un fa. Y cuando pienso en re, el dibujo de re se ve mucho más claro, estoy haciendo un sol. Bueno, recordar que esto ha sido solo, únicamente, para la gente que sabe tocar la guitarra. Para poder tocar un instrumento distinto al de la guitarra, buscar un timbre, un sonido. Ahora que está muy de moda el pop británico, pues da un sonido y una riqueza que realmente mola. En vídeos siguientes voy a colgar los acordes del ukelele para que ya todo el mundo, aquel que quiera aprender bien, pues lo tenga un poquito más claro. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.